¿A poco creen que no siento culero? Pero no hay pedo, la vida sigue, me dijo mi padre Querida Namos, guerrillero al chien ¿Qué rollo de maníaco? ¿Una rola nomás pa' que hayan gordos o qué? Ya te las amo y yo, pues, tus chistes a hacer que no Ánimo, el chiste de hacer que se haga entonces, échale perro ¿Y qué hay que hacer? Ese maníaco Pagar pañales ya ni pedo, no le saco Grabando, cantando, pisteando y cotorreando Que digan lo que quieran, total, me andan escuchando Si quiero vengo y grabo, lo clavo y no le pago Se dicen ser raperos y no traen ni pa' un cigarro Suelto la lírica, lo dejo bien de a seis Tranquilo, no se amargue, solo quiero like and fair No voy a ser rapero, no quiero hacer hip hop Lo mío son los videos, unos botes y el fútbol Igual no tengo barrio, no soy cholo ni malandro Sé muy bien de dónde vengo y eso no puedo negarlo Pero igual queda tranquilo, te lo dije y lo repito Esto lo hago porque quiero y porque me vale pito Que quieres un video, no seas malo, vele ahorrando Que el jale lo conoces, yo no lo ando regalando Mira, vamos respetando lo que sabemos hacer Tú la cantas, yo la grabo ¿Qué no el chiste es hacer? Y tenlo bien en mente, lo primero es tu carrera ¿Qué prefieres? ¿Ser real y no salir de tu cochera? O invierte unos centavos, no lo niegues, vas por varo Recuerda estas palabras, lo barato sale caro Esto te va a doler, esto te va a joder Total no me hagas caso, rimo feo, canto gacho Pero ¿qué quieres que haga? Mueve el cuello mi muchacho Esto te va a doler, esto te va a joder Total no me hagas caso, rimo feo, canto gacho Pero ¿qué quieres que haga? Mueve el cuello mi muchacho Que hubo el emillos, mi carnalito, mi bros La mota me saca tos, ya grifo, escucho una voz Homie acá entre nos, carnalismo de estos dos ¿Quién contra mí conmigo? Dios, soy el lobo feroz Caperosa se te hace de arroz, tengo que comprar pañales El chiste a ser mis carnales, de poca madre Perro no ladres, aquí he sido el cotorreo No lo hago por el trofeo, la droga me dejo feo Me gordereo, de reapilla no se ameche Mi niña me pide otro biberón con la leche No se aproveche porque este bato es muy noble Tan duro como un roble, se las dejamos ir doble ¿A poco no ve par de locos infelices? Curando mis cicatrices, puto avión, ya no aterrices No más días grises, me dicen ya no le atrices Pa' que lo analices, mi bebé lleno de crisis Agüeo mi perro, pues aquí andamos otro pinche día de Fiesta con este perro del Joss Ya te la sal, chistes a ser carnal Un pinche saludo ahí para la adicción clandestinal topi Zap Studios, ya te la sal Más piratas que las películas de Sagnoni Me hagas tanto ritmo peor, canto gacho Pero que quieres que haga, mueve el cuello mi muchacho